¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy... ¡Ah! Hoy por un día nos vamos a convertir en Dude Perfect. ¿Qué te parece Kiwi? Yo ya lo soy. Perfecto ya lo soy, ahora tengo que ser un Dude. Yo soy un Dude un poco imperfect. Mi Dude es si vamos a llegar a 10.000 likes hoy. Básicamente lo que vamos a hacer hoy va a ser una cosa que desde el día que llegué a esta casa quiero hacer, que son... Trick shots. Trick shots por la casa. Vale todo tipo. Desde básquet, fútbol, ping pong, en la piscina, lo que tú quieras. El formato es el siguiente. Hay uno que lo propone. Esta persona que lo propone tiene intentos infinitos para meterlo. En el momento que lo mete, el otro tiene 5 intentos. O sea, lo heavy sería que el que no lo propone lo consiga. ¿Vale? La batalla de los trick shots ha llegado. Antes de ir con este pedazo de vídeo de trick shots por la casa, me hace muchísima ilusión anunciar que por fin tenemos nuestra primera marca aquí en la casa. La marca es Tops. Os puedo enseñar uno de los sobres oficiales. Vamos a abrirlo, a ver qué sale. Gabriel Jesús. ¡Oh! El cuncito agüero. El cuncito agüero. El cuncito agüero. ¿Rodrigo firmado? ¡Uh! Bruno Fernández. Bruno Fernández. A mi madre. Es un juego de cartas coleccionables 100% oficial de la web. Así que hay Champions League, Europa League y la nueva Conference League. Y bueno, pueden ser las mejores superestrellas del mundo. Cristiano, Haaland, Messi, Mbappé, etc. Se puede encontrar en Kiosco, Carrefour, Alcampo, Corte Inglés. En este tipo de tiendas lo vais a encontrar. Os dejo con un pequeño resumen del streaming que hicimos de presentación de la marca. Y después vamos a ir con el vídeo. Que no se olvide, tenéis los links de Tops aquí debajo. Liverpool Defender. ¡Vamoooos brillante! ¡Cien de defensa, bro! ¡Cien de defensa tiene! ¡Cien de defensa! ¡Mira esta carta! ¡Uh! 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 Berratti. ¡Uh! ¡Berratti firmao! Berratti firmao. Berratti firmao. Berratti firmao. Berratti firmao. No, cante y sigue abriendo. Y sigue abriendo. Cante firmada y besada por él. Kovacic. Me lo quedo. Me lo quedo. Me lo quedo para mi equipo. Cantero del City. ¡Estarly! ¡Papá, qué equipo tengo, tío! Os voy a presentar mi once. Kiwi, te quiero ir atento, ¿vale? Antes de nada, escudo del Barça. Brillante. En portería, Claudio Bravo, cumplidor, con mucha experiencia. Azpilicueta. No, no, centrales. Centrales. Cien de Kimmich. Cien de Van Dijk. Izquierdo, Mendy. Está súper equilibrado. Está muy equilibrado. Busquets. Y Berratti. En medio. Bruno Fernandes. Link verde. Frenkie de Jong. Busquets. Vale. De Jong y Bruno Fernandes están como de extremos. Vale, espérate. Que no, que... Es que la información era para simplificarlo un poco. Velocidad. Con Rahim Sterling. Y definición con... Y definición con... Flojo. Es bastante mejor que el de Spur. Pero bastante. Bueno, chicos, el primero de los retos va a ser de ping-pong para calentar un poquito, para ir pillando el ritmo. Y va a ser muy fácil meter la boleta de ping-pong en los dos cubos de las esquinas, ¿vale? Seguidos. Me lo cortas que lo hago a la primera. Buah, el viento me para. Mira el viento, mira el viento, mira el viento. Vale, empiezo por ahí, sí. ¡No! ¡No! Hasta ya, ¿no? Último intento. La vida a veces da segundas oportunidades. A la primera. A la primer intento. Venga, hombre, va. Vamos, va. Tú no eres un dude perfect, ni eres nada. Eres una mierda. Si lo consigues a la primera te juro que soy horrible. Este es el doble tiro esquinero. ¡Woo! Te he vacilado mucho. ¡Fail! Lo he intentado cuatro veces. ¡Fail! ¡Fail! ¡Cúntame! He tenido una gran idea. Acompáñame para adentro. Aquí tengo un disfondro. Vamos a colocar aquí. Le tienes que meter por dentro. Voy a coger una silla. No vas a meterla, ¿eh? La mano. Quiero que veas el ángulo perfecto. Sí, sí, se está viendo perfectamente. ¿Se ve, no? Sí, sí, sí. ¡No! ¡No! ¡Dios! No, no, es que lo mejor es que no he cortado. En plan, se va a ver que es la primera. ¡Qué locura, bro! O sea, me voy a perder, pero me parece una locura lo que acabas de hacer. No, 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 bro. Bro, 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 bro. Espectacular. O sea, lo que... No, no, estoy yendo perfectamente. No, te juro que te fichas. ¡Qué locura, bro! Bueno, es que ¿cuántos tengo? ¿El carro? Cinco. Sí, el carro. Vale, el carro. Vale, vale. No lo veo, o sea... No lo veo imposible. Lo veo fácil, pero es difícil. Es que le estoy dando el lado, tío. Tío, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien. Bien, bien, bien. Vamos. Eh, no vamos a salir del gimnasio, ¿eh? Vale, hay una norma que no he escrito, que no hemos puesto, que es que no nos podemos cambiar de ropa. Entonces, si por ejemplo ahora que vamos a hacer una cosita de fútbol, de unos chutes, de que te quisieras poner botas, no puedes. Vamos, así, y tú así. Vale, venga, va. Vale, la idea es la siguiente. Es, hay tres porterías, tres tamaños diferentes. Hay que meter primero la pequeña, después la mediana y después la grande. Vienes enseguida, si no lo he dicho. Sí. Vale, vale. Vale, vale. Tengo cinco. Cuarto intento. Tercer intento. Claqueta. No puede ser, tío. Quinto intento. No, para. Tercer intento. Vamos. ¿Cómo tienes la vergüenza? 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 ¿Qué ha querido ponerla a la escuadra? Último intento, ahora sí. Último. Quinto y último. Se me está cansando la mano ya, eh. Del quinto intento. Vale, ya está bien. Alguien ha movido la montaña. Vale, Kiwi. Yo lo he hecho en el quinto intento. ¿Cómo no? Los The Dude Perfect no se venden así entre ellos. Hostia, qué bueno. Hostia, qué bien, Kiwi, tío. Si lo haces en menos de cinco intentos, eres el champion de este reto. ¿Cuál es el primero? Golazo. Es tan difícil, tío. Los he intentado ocho veces. Ocho no, cinco. No hay igual, la segunda. Ahí fallando a la primera. Yo, el trickshot es lo que queráis. Pero es que esto es muy fácil. Kiwi, dos puntos. Tresco, un punto. Te vas a meter en mi terreno. Ya verás que no es tu terreno. Voy a hacer desde aquí, desde detrás de la portería, lanzar contra la pared y que entre directa. Tú flip. Pero hay que tirarla con mucha fuerza. Tú estás flipando. No vas a hacerlo, eh. Ya lo veré. ¿Cuántos intentos te pones? Cinco. He tirado. El primero ni aro. Hostia, casi la mete. Hostia. ¿Cómo eres tan bueno, tío? ¿Qué barbaridad? ¡No! ¡Tío! ¡Al igual! ¿Qué piensas de Master Kiwi? ¿Qué es eso? Últimamente no se puede competir a nada contra este imbécil, tío. Qué pesado está, tío. ¿Cuarto? Cuarto intento. Si lo metes, eres Dios. Eres Dios. Hostia, es que te acercas en todo, tío. Último intento. ¡Puta madre, tío! ¡Qué asco de... De vídeo. ¡Joder! ¡De vídeo! ¡Qué asco de... Si la metes, si la metes, me desnudo. Dios, es que es imposible, bro. Es imposible llevar. Es mi oportunidad para empatar. Que vean ridículo. Ridículo, o sea, extremo. Yo te acabo ahora en todas. A mí tocar ahora me da igual. Eso es como decir... No, es que llegué a la final. Bueno, vale. Como el ping-pong tú. Sí, yo como tú en el fútbol. ¡Oh, my God! A mí que toquéis ahora me da igual. Tercer intento. No. No toca aro. Vale, yo creo que si me dejas una última, la meto. Hacemos una muerte súbita. Pero tres tiros. Vale. Tres tiros. No. Has perdido... Has perdido el toque, ¿sabes? Un poco. Dentro. No, bro. O sea, no te puedes presentar a la muerte súbita y hacer lo que estás haciendo. Uy, bueno, kiwi, 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 kiwi. Has vendido a tus fans, ¿eh? Que confiaban en ti. Chupa de la polla. Dale. Va, hambre. Segundo intento. Tres cobol. Fuera. Último intento. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Locura! Tienes un tiro, kiwi. Te lo compro. Sin pausar, ¿eh? Pero sin prisa. El tiro. Kiwi es una persona que le gusta la presión. Le gusta... Yo soy un creativo. Soy un... Un artista del siglo XXI. Un artista de los trick shots. No, de los tres de espaldas. Vale, si lo metes de espaldas... Si pierdo... No, si lo metes de espaldas has ganado. Acabamos el vídeo. Tres minutos de vídeo. La cual es al vecino. No, hermano, 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 hermano. La gente no sabe lo cerca que ha estado de entrar esa puta bola, tío. Llega a entrar... Me muero. Bro. Bro. Bro, sígueme por aquí. Esta es mi mansión. Metiendo trick shots... En la vida conseguí comprarme esto. Hostia, no estaba grabando, tío. Es una polla. Me lo he creído, bro. Como lo he hecho en catalán, me lo he creído. Vale, ahora tuve kiwi. Yo lo hago perro. Tío, eres... Tienes malísimo, tío. Te quedan dos. Si fallas, gano. ¡Vamos! ¡Zuuu! Vale, entonces tienes la sartén por el mango. Porque escoges tú el tiro definitivo que va a decidir estos trick shots, primeros trick shots en la casa FAPS. Vale, tengo tres pelotas. Bueno, aquí tengo dos y vengo a dos. Si lo hago al primero tendrás que hacerlo tú como lo haga yo. Vale. Te juro que ha dado. Te lo prometo que ha dado. ¿Sí? No, no te lo juro. O sea, no te estoy vacilando. Hostia, te juro que ha dado. Ay, Dios mío. Tienes tres intentos, eh. No eres tan bueno como yo. Lo entiendo. No, 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 no me has cortado. ¿Qué hacemos? No, o sea, somos demasiado buenos. Chicos, vamos a renunciar a entrar a Dude Perfect porque nuestro canal será mejor. Qué locura. Sentimos mucho decir que somos demasiado buenos haciendo trick shots. La flipa, va. La flipa, la flipa. Creo que la forma más justa y en la que se deciden las grandes cosas en este país son con... Tierra, papel, tijera. Es decir, un debate electoral. Vale, antes de nada quiero que dejeis en los comentarios quién crees que se va a llevar este tío de tijera. Una, dos, deja tu like en este vídeo. Suscríbete si no lo estás. Este nunca pierde. Y deja la campanita. Va. Una, dos, tres. ¡Vamos! Una, dos, tres. ¡Toma! ¡Sí, campeón! Nada más, chicos, espero que os haya encantado este vídeo. Tienes el canal de Kiwi por aquí debajo. Todos los links de tops también estarán por aquí debajo. Pentead ese botón de like si queréis que vuelvan los trick shots aquí en el canal. Dale mucho amor al canal de Kiwi. Deja tu like si no lo estás. Activa la campanita para no perderse ningún vídeo. Y nos vemos. ¡En la próxima! ¡Chau! Es el perro YouTube. ¡Y yo!